Ahora mi tierra la quiero moderna y con libertad Lucho por ella hasta que esté bella y con la verdad Quiero el progreso con todo mi esfuerzo para mi país En una alianza el cambio avanza con PPK Vamos Perú, hacia un país con oportunidad Llegó la hora, la hora del cambio, hacia el futuro voy Es el momento de Pedro Pablo, para un Perú mejor Hacia un país sin pobreza, con oportunidad Hacia un país sin tristeza, ahora nunca PPK Vamos Perú, hacia un país con oportunidad Llegó la hora, la hora del cambio, hacia el futuro voy Es el momento de Pedro Pablo, para un Perú mejor Hacia un país sin pobreza, con oportunidad Hacia un país sin tristeza, ahora nunca PPK Llegó la hora, la hora del cambio, hacia el futuro voy Es el momento de Pedro Pablo, para un Perú mejor Hacia un país sin pobreza, con oportunidad Hacia un país sin tristeza, ahora nunca PPK Llegó la hora, la hora del cambio, hacia el futuro voy Hacia un país sin tristeza, ahora nunca PPK Vamos Perú, hacia un país con oportunidad Vamos Perú, hacia un país, vamos PPK Vamos Perú, hacia un país con oportunidad Vamos Perú, hacia un país con oportunidad Vamos Perú, vamos PPK Vamos Perú, hacia un país con oportunidad Vamos Perú, hacia un país con源 Vamos Perú, hacia un país con herramientas Vamos Perú, hacia un país conforcement